Bueno, para mí y mi hermana, que se lo comuniqué enseguida, fue una alegría, un orgullo de que después de tantos años que había fallecido, que se acuerden de mi viejo que hizo de su vida un... ¿cómo explicarlo? Él se dedicó para los demás, trabajó para los demás, siempre preocupado por el que le faltaba. Yo tuve una reunión con unos concejales y me explicaron que era... buscaban gente que había hecho algo por San Lorenzo y encontraron en mi viejo una buena excusa como para... que no había duda, que estaban contentos por alguna anécdota, algo que yo les contaba, y por lo que ellos pudieron averiguar. Bueno, a mi viejo lo recuerdo bien, mi viejo siempre se preocupó por el prójimo, nunca por él. Él ayudaba a toda la gente pobre, se podría decir, en general a todo, pero más a la gente más necesitada. Él andaba en bicicleta, caminando, y mucha gente venía a verlo acá, a la casa de él. Él, desde los 13 años, él se dedicó a... se convirtió al evangelio y todo lo que hacía, lo hacía como la base de la iglesia evangélica cristiana, pero no tenía... no separaba, no separaba la religión para ayudar, él ayudaba a cualquiera. Creo que la semana que viene, el martes, me tienen que avisar, ya va a estar promulgado, eso no sé cómo se llama, pero después me avisarán bien seguro el día de la inauguración.